No sabrás pedir, no sabrás lo que es morir y ver tu ansiedad No podrás nunca entender lo que es amar y enroquecer Los humanos me sacan, caricias que me abran, a tus encantos de mujer Un ser que me acerde y que me enciende el pecho de pasión Estás grabada en mí, te siento en el latín, el sabor de mis sienes Te adoro cuando estás y te amo mucho más, cuando estás lejos de mí Así te quiero dulce vida de mi vida, así te siento mía, solo me la siento Tengo miedo de perderte, pero de pensar que no he de verte Porque esa duda brutal, porque me aprendes a ver si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me tormento, porque la sangre te lleva Grita de instante, febril y amante, quiero tus labios de besar Que te enteras en tu mirada, que cuando a mí tus ojos levantas Siento arder en mi interior, una bola de llamada de amor Tus manos desatan, caricias que me atan, a tus encantos de mujer Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer Te quiero siempre, así estás, estás clavada en mí como un puñal en la carne Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, te quiero en tus brazos morir Muchas gracias ¡Gracias!